Muy buenas a todos mis queridos años, aquí están mis chicos en Fleet Facility después de mucho tiempo y chicos Eh, como que ya tengo el objeto, ah vale, había detectado cualquier cosa Quiero probar el mapa nuevo, quiero probar el mapa nuevo, quiero probar el mapa nuevo LOL, mapa nuevo de Fleet Facility LOL Ah no, aeropuerto No, no, no quiero el aeropuerto Quiero Porque se ve distinto No, el aeropuerto no lo quiero, quiero este entonces Vale, es que el aeropuerto es un lío chicos y la tela, vale, a ver Cuidado porque, madre mía chicos Yo soy nivel 53, vale, ya sé que hay muchos que seguís más nivel, ta 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 Yo me divierto, no voy ahí a tener el máximo nivel ahí, no es mi objetivo, vale Pero hay un nivel 2, un nivel 1 y un nivel 1 ¿Sabéis lo que significa, no? Nivel 2, nivel 1, nivel 1 Si la bestia no sabe hacerlo, estamos caos Quiero decir, se desconectará Ahora se ha conectado otro, pero no ha entrado en la partida Hay un nivel 2 y hay 3 niveles 1 ¿Han puesto niebla? ¿Han puesto niebla? O sea, le da un toque Os lo digo, le da un toque O sea, mira, y esto con musgo Han cambiado cosas, ¿no? O sea, está guapo Le da un toque, mira, yo tengo el martillo de la tumba Del rollo, el que le martillé era un tierro Pues le da toque, ¿no? Mira, ya se ha desconectado uno No sé, con niebla y todo Esto es bastante más tenebroso, ¿no? Me gusta, me gusta Porque... Vale 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 ¡Puépale! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, moza? ¿Dónde va la mozica? Tengo que cerrar la puerta ¡Oh! Me he liado Vale 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 Creo que le he perdido de vista Estaba mirando si había un ordenador por ahí Ya sabéis que si en este juego Me callo un poco más o lo que sea Es por la tensión De que no me pillen Vale, madre que la parió Otra vez Vale ¡Dios! A ver si no me ve No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve Por favor, barrita, llénate ya de una vez No me ve, no me ve No me está viendo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Locazo el puto amo, de verdad Locazo el puto amo De verdad no me lo creo No, no, ahí sí que me va a ver si se gira No me ha visto gracias a la niebla Que se ve menos, chaval Menuda salvada monumental Que no me estoy creyendo ni yo Menuda Ya ves, es que mira Es que desde arriba no se ve prácticamente Encima me he caído al borde Ahora averiguar dónde está la sala esa Esta es, esta es Quedan dos ordenadores por hacer Vale Pero compañero Y este que ha pasado por aquí No hace el ordenador ¿Qué pasa? No, pues nada Lo que os digo Nivel 2, nivel 1, nivel 1 No sabrán jugar Será la primera vez para algunos Y bueno, pues es lo que hay Al menos la bestia No se está desconectando Que es lo que a mí me importa Que no se desconecte Para que no nos fastidie las partidas En el caso de hacerlo Son niveles bajos ¿Qué queréis, chicos? Pues se tendrá que entender Por huevo O sea, no queda otra Pero bueno ¿Me cabreará? Sí Lo exteriorizaré No, simplemente lo dejaré claro Ya está Sabes, no quiero ya cabrearme en vídeo Vamos por aquí Y vamos por acá Queda One PC Queda por hackear un ordenador Nada más, chicos Así que cuidado Esa puerta la ha abierto el otro Porque estaba cerrada Aquí es donde yo me he caído Mirad la cápsula Tío, muero un montón esto De la niebla, chaval Os lo digo totalmente Serio Está todo ¡Oh, guapo! La que le acabo de hacer No tiene No tiene ni medio nombre O sea, no tiene ni medio nombre Lo acabo de hacer ¿Qué leches locazo acabas de hacer? ¿No te lo crees? ¿Ni tú has empalmado una rondija con la otra? Vale Vale, te vas a quedar ahí del rollo Campeando el ordenador, ¿verdad? Pues hasta luego, cocodrila Tú te quedas allí Yo me voy para allá Ya está Tranquila que voy a encontrar más ordenadores No te preocupes por el titolocazo en absoluto Yo aquí arriba me vengo Y seguramente por aquí arriba hay algún ordenador No está el de arriba Vamos a buscar cualquier otro Y continuemos Pues con el proceso de hackear ordenadores Para desbloquear las puertas Para Vale Para aparecer aquí detrás Y ahora no sé por dónde salió Cosas que tiene El Roblox Vale, perfecto Ordenador aquí Es que es perfecto, tío O sea, es jodidamente perfecto Porque Está la puerta ahí delante Si veo que viene Me vengo por aquí La cuestión es que si vengo por aquí Viene rápido por la esquina Y puede alcanzarme de prisa Pero si me quedo entrando y saliendo Puede llegar un momento En el cual yo consiga Distraerla Confundirla Y salir de ahí Vale Primer de este hecho Queda simplemente Una persona junto conmigo Lo veis arriba Veis que hay dos nombres El de Gary Chan Y el mío Sí Sí Se acaba de conectar Una persona a nivel 159 La enfermedad Israel Vamos a ver Vamos a ver Ha sido capturado No me lo creo No me lo creo A ver Vale Ahora se ve en azul Cuando le va Una cosa te digo Se ha desconectado Quería intentar terminarlo Y ir a salvarlo Y se desconecta la bestia también Y se termina Madre mía Madre mía Locazo Has dicho que no te vas a cabrear Has dicho que no te vas a cabrear Ya En ello estoy Lo único positivo de esto Es lo siguiente Hay un nivel 159 Un 15 Un 17 Y luego yo estoy con un 53 Es lo único positivo Vamos a hacer la partida Lo mejor que podamos Y yo me cago en la leche De que se desconecta O sea Lo sabíamos que podía pasar Es lo que hay Así que Pues mala suerte Vale, vale, vale El mapa este No está nada mal Pasamos la intermisión Esta por aquí Y chicos Quiero deciros A todo esto De que el domingo Vamos a grabar No te pongas delante mía Mira que tienes mapa Te tienes que poner delante mía La leche Para que no se me vea la cámara Hostia Lo he dicho El domingo Vamos a grabar En Hellbreak Vamos a grabar juntos Voy a poner el link Me cago en tu padre Mil millones de veces Vamos a poner el link En la Bueno En Twitter Seguidme todo el mundo En Twitter En la pestaña de comunidad Del canal También lo vamos a poner Vale Link privado De Hellbreak Y voy a sacar Pues Uno, dos, tres, cuatro Los vídeos Que pueda Que yo vea que pueda Y tal Hacedlo bien Vale Hacedlo bien Jugad bien Porque Que pasa si entráis Y hacéis focus Si toda la policía Va sola por mi Si me voy a poli Y todo el servidor Se va a la poli Que pasa Que me voy a desconectar Del tirón Va a ser como Paf Me desconecto Cierro el servidor No grabo Y se acabó Con lo cual Hacedlo bien Vale Porque yo sé que a muchos Os hace ilusión salir en vídeos Con lo cual Hacedlo bien Repito Vale Y bueno Pues grabaré Varios vídeos No solo uno Sino varios vídeos Vale Avisores de ya Quien entre o no entre O deje de entrar Yo no puedo hacerle nada Yo pongo el link Y los que vayan más rápido Van a poder entrar Luego no me digáis Locazo Donde está Locazo Pone el link Locazo no puede entrar Vuelvo a ponerlo Bla 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 Así os lo digo de claro Estad atentos Y toda la historia Vale Yo más No podré hacer Así que Estad atentos Entrad en cuanto lo ponga Y tal Avisaré Del rollo En 10 minutos O así Pongo el link Para entrar juntos Estad atentos Vale No O sea Seguidme Me tenéis que seguir En el perfil de Roblox Pero Estad atentos Para poder entrar Vale Porque si no entráis Yo ahí ya No puedo hacer más No puedo hacer nada Lo siento mucho Y no No voy a estar cerrando Y abriéndose el vídeo Cada 2x3 Para que entre gente En Hell Vea que entra bastante gente Con lo cual Estad atentos Vale Yo quiero simplemente Entrar Pasarlo bien Guay Divertirme con vosotros Y encima que vosotros Tengáis pues Pues que salgáis En algún momento Por el vídeo El que no haya salido Porque no nos hayamos cruzado Ni nada Por casualidad Por cosas de la vida Lo siento mucho Vale Aviso ya Lo siento mucho No puedo estar por todo Vale Así que yo solamente Espero pues disfrutar Pasarlo bien Y todo eso Mira la rubia Tú como va por ahí Venga hasta luego rubia Hasta luego Hasta luego Y hasta luego Y me van a decir A mi que no hay ordenador Aquí Hay ordenador Hay ordenador Quedan 4 todavía por hacer Somos 3 personas conectadas 159 53 17 Y 15 Son los niveles Que tenemos respectivamente Vamos a ver Si consigo yo hacer este Bien Con tranquilidad Sin mucho Fallo Vale Esto es fácil Realmente si fallo Es porque me empano Porque no me di cuenta Porque soy torpe Y porque soy un ser humano Creo Y cometo errores de vez en cuando Ahora le he dado demasiado justo A ver si conseguimos Hacer esta partida Bien Sanamente Y ya sabéis Que Free de Facility Se suelen ir los vídeos Un poco más largos Porque bueno Ya sabéis Si se desconectan Si la gente juega bien No juega bien A veces las partidas Se hacen eternamente largas Vamos a ver si consigo Yo esto lo tengo ya Por más de la mitad Quedarán 3 Imagino que alguien más Estará haciendo De hecho El nivel 159 No es la bestia Con lo cual seguramente Este con ordenadores O a lo mejor Está tonteando Y no está haciendo nada No lo sé Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a intentar Que esto pues Sea de alguna manera No sé Rápida entre comillas No nos queremos liar mucho Queremos librarnos De la bestia Y la bestia se desconecta Yo me cago En tu padre 700.000 millones de veces Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Bestias Iba a decir una palabra Pero sonaría fea Bestias que no Que no Que lo dejamos por aquí chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Charito Y tenéis el ejemplo De lo que no tenéis que hacer Bye bye Caz 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Puto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor